Buenos días compañeras y compañeros, en esta ocasión me acompaño a mi esposa porque vamos a dar a conocer algunos hombres que tienen que ver con el sistema para el desarrollo integral de la familia y otras responsabilidades. En el caso del BIF voy a proponer a Raimundo Atanasio Luna como director del sistema para el desarrollo integral de la familia y también me va a acompañar Cristi Vázquez Maravé como secretaria particular de la presidenta del patronato. Le estoy invitando a mi amiga y presidenta de Morena, Olga Lucía Romero Garcicrespo, para que sea la titular de Carreteras de Cuotas. Gracias, Olga Lucía, por aceptar las contenidas. A mi amiga Celina Peña-Mismán como secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de la nueva secretaria. A mi amiga Celina Peña-Mismán como director general del Instituto Estatal de Educación para los Agúdicos. Ahí lo conocí hace 25 años. Cuando fue a su profesor, era promotor de LINEA. A Víctor Gabriel Echelado como secretario de Economía y Trabajo. A Norma Lavión Marú como secretaria de Turismo. El próximo jueves vamos a hacer otro bloque de nombramientos de OPDs y de dependencias del gobierno del Estado. Las fichas curriculares que se pueden observar ahí las daremos a conocer a los medios de comunicación a través de nuestra área para que sepan los perfiles de nuestros compañeros, compañeras. Todos ellos son cuadros que tienen amor a Puebla, que tienen muy claro el concepto de nuestro partido, de Morena, de la coalición. Son perfiles que honraron su participación durante la campaña y estarán al servicio de las y los poblantes. Son áreas muy importantes. Nosotros seguimos en el análisis de la transición. En el año pasado tuvimos un encuentro con la doctora Claudia Echelado el día miércoles. Dio instrucciones a la secretaria de Economía actual, mi amiga Raquel Buenrostro, para tener un encuentro en materia de inversión en Puebla. Este miércoles estaremos. Y también estoy en contacto con el secretario que va a cumplir funciones a partir de octubre, Marcelo Ebrard. También estamos en comunicación con la secretaria de General Estad. Para algunas encomiendas se nos ha dado en materia de agua con los municipios y con quien será titular de Efraín, titular de Conagua. Para la doctora Claudia Echelado los temas de Conagua son muy importantes. En este encuentro que tuvimos con la doctora Claudia Echelado tuvimos una participación muy importante en Puebla. Estuvo el gobernador Sergio Salomón, quien se destacó entre los gobernadores presentes por el dinamismo y el trabajo que está realizando en Puebla, en el cierre de su administración. Y vamos a seguir trabajando en los temas. Hoy es el Día Internacional de la Juventud y el programa de los jóvenes. Acuérdense que se creará la Secretaría del Deporte y la Juventud y el tejido social que Puebla necesita reconstruir pasa por la atención de los jóvenes y de los niños a través del deporte, la cultura, el arte y el turismo. Hay una cantidad de temas que estamos alineando a lo que será la plataforma del humanismo mexicano que encabeza nuestra presidenta Claudia Echelado y que nosotros traducimos en el humanismo poblano y que estaremos atendiendo. Como ustedes saben, los nombramientos que hoy se dan a conocer tienen ese propósito. Insisto, el jueves vamos a dar a conocer otro bloque, el lunes otro bloque y así estaremos. Espero que para finales de agosto ya tengamos prácticamente la mayoría de las propuestas de nombramiento tanto de la administración central como de la administración descentralizada que nos corresponde. Hay compañeros que les adelanto estarán en el gabinete legal y ampliado como el doctor Abraham Quiroz que es fundador de Morena, primer candidato al gobierno del estado por su partido. El otro cuadro que estará con nosotros en una tarea muy responsable es Javier Sánchez Galicia y entre otros compañeros que tendrán responsabilidades. Una vez que se proceda a las responsabilidades de los titulares, seguiremos con el nombramiento de subsecretarios y de coordinadores de entidades. Porque es muy importante que sepan que vamos a integrar el primero y segundo nivel de la administración pública para que les acompañe de manera eficiente en esta etapa. Es una enorme oportunidad la que el gobernador Cervo Sánchez Galicia nos da de poder participar en la integración del presupuesto de ingresos 2025 y eso nos va a permitir que alineemos todos los programas y que el gran estrategia de desarrollo que iniciará los primeros 100 días de gobierno tenga una lógica programática muy clara orientada a los propósitos que tenemos y a la recopilación del sentimiento de los planos, las dos planos que rescatamos en campaña. Así es que estos son los comentarios, los perfiles se los van a compartir el área de comunicación y yo estoy atento con las preguntas que hubieran. Bueno, agradecemos el mensaje que nos dio nuestro gobernador electo Alejandro Almenta. Angie, Abel, Liz, muchas gracias a mis amigos. Bueno, ya tuvimos encuentro con Omar García Cárdenas, estamos muy avanzados. De hecho, el jueves tenemos un encuentro con los presidentes, presidentas electas de Puebla, las cabeceras de distritos, para dar a conocer el mando coordinado. Y tendremos la visita de un funcionario de primer nivel de la Secretaría de la Marina. Y vamos a estar en coordinación con Omar García Cárdenas. Él ya tiene los perfiles que tenemos para seguridad y una vez que tengamos las evaluaciones, daremos a conocer al titular de la Secretaría de Seguridad. Pero estoy en comunicación permanente con Omar García Cárdenas. Ya avanzamos ancho en ese tema. Abel, con respecto al tema de Mario Zambada, Bueno, pues yo he visto que el presidente ha solicitado que den a conocer los nichos que hay al presidente de la Secretaría de Seguridad. No, en su estilo franco, abierto, de comunicación circular, pues ha dicho con claridad que se hagan las investigaciones y que realmente el gobierno que tuvo desde la Secretaría de Seguridad Pública a un protector de los delincuentes, fue el gobierno de Calderón. Y por eso, para el presidente de la República, es evidente que el respeto a la soberanía que hay en los países, que se respete a los acuerdos internacionales que hay en materia judicial. Y eso es lo que se ha terminado señalando. Así es que esta detención que se comenta, tiene los procedimientos judiciales que los órganos internacionales tienen y están en ese análisis. Entonces, si hay alguna autoridad que tiene algún vínculo, alguna responsabilidad, el presidente de la República ha pedido que se señale. Así es que creo que es una posición muy clara, firme, del presidente Andrés Manuel Orozco. Liz, el incremento al transporte público tiene que ir de la mano de una estrategia muy clara de conversión, de mejoramiento de las unidades del transporte y de la calidad del servicio, de la reorganización de las rutas y de todo el proceso que tiene que ver con las concesiones. El gobierno de Sergio Sarmón ha puesto en marcha una nueva luta, es muy importante, la cuarta, y esto tiene como significado una enorme oportunidad de reorganización. La central camionera que se inauguró también tiene como propósito la reorganización. Y en esa lógica yo he estado dialogando, en campaña dialogué con las rutistas. Y tenemos nosotros como objetivo, porque así lo comentamos, para el cuidado del medio ambiente, sobre todo en la zona metropolitana, la transición de motores de combustión a motores eléctricos en las unidades del transporte, hay un gran número. Hay un fondo nacional que atiende ese tema y nosotros, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, vamos a incidir en ese tema. Así es que, el tema del transporte no solo se suscribe a las tarifas, tiene que ver en todo un contexto de movilidad que vamos a atender a favor de las y no poblanas. El gobernador Miguel Barbosa, en paz de escase, autorizó un incremento durante su administración y se tiene que analizar ese impacto del incremento, tanto en la modernización del transporte, como en el ejercicio financiero de los transportistas. Nosotros buscamos un punto de equilibrio en ese sentido y lo vamos a tener. Y finalmente, bueno, es una retórica que se dio en campaña, el tema del exgobernador. Es un proceso que yo, en el cual no tengo ninguna injerencia. Soy gobernador electo, no un ministerio público, ni juez, ni pertenezco a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni tengo representación en el Poder Judicial. Por lo tanto, no puedo atender un tema que no es de mi competencia. La señora Lidia Cacho tiene todo mi respeto, tiene toda mi admiración por su lucha a favor de las mujeres y tendrá siempre la señora Lidia Cacho los brazos abiertos del gobierno del Estado para impulsar desde Puebla cualquier lucha a favor de la justicia y a favor de las mujeres de Puebla. Fui el primer deputado que en su momento solicitó la alerta de género en Puebla desde el 2016. Así es que, en esa congruencia, yo estaré atendiendo los temas no tengo ninguna opinión al respecto porque es materia judicial y como yo represento al Poder Ejecutivo o representaré al Poder Ejecutivo a partir del 14 de diciembre le voy a suscribir a esta responsabilidad. Lo demás es parte de la mitología de quienes les interesa y que fue parte de una campaña de descalificación en mi contra durante el proceso electoral. Pero yo estoy en la reconciliación. Ustedes saben que me reuní con el líder del PRD, me reuní con el líder del PAN, bueno, el candidato del PAN, PRD y PRI, Eduardo Rivera. Esta semana estaré en contacto con la senadora Márquez Mota y me acabo de reunir con el excandidato del Movimiento Ciudadano, Fernando Morales y con los presidentes municipales del Movimiento Ciudadano, presidentes electos, con diputados electos, con diputadas electas, presidentes municipales electos de Movimiento Ciudadano. Nosotros estamos trabajando en la reconstrucción de este tejido político y lo estamos haciendo con emoción, con pasión, con gusto y estaremos en contacto. Gracias, gobernador. Continuamos con la participación de los tres compañeros, llamamos al mi pueblo, Francisco Sánchez, Paquín Sánchez Nolasco de Intolerancia, también va a estar con nosotros Fer Castillo de Controversia y Andrea Ortiz de Contra Máscaras. Estamos con Paco Sánchez. Adelante. Alejandro, buen día, gobernador. Preguntarte, todo este tema del deporte. Hoy, le he quedado una investigación del periódico que dada un periódico en el que ocurrió Intolerancia, donde se revelan algunas compras irregulares que hizo el Instituto Poblano del Deporte. Es una razón de la justicia y la transparencia con uniformes viejos que le dieron a los deportistas para un evento nacional. Entre otras y el que me agradezco qué va a pasar con el Instituto Poblano, bueno, ya adelantaste algo, pero cómo va a funcionar esta Secretaría del Deporte para que se limpien todos los vivos con todo lo que viene de tránsito. Esa es la pregunta. Gobernador, hace unos momentos dándole seguimiento al tema de la lideración del exgobernador Mario Mario Torres. El presidente Andrés Manuel López Horárez acusó que el poder policial y grupos de la derecha terminaron para la liberación del exmandatario autocrista. Esto debido a que el exgobernador que lo saludó en el traude electoral que le hicieron a Andrés Manuel en 2016. Me gustaría saber si usted coincide con esta opinión y análisis que le da con la manera este día el presidente Andrés Manuel. Y por otra parte saber si en la reunión con la doctora Claudia Schemann el pasado miércoles abordaron el tema del este proyecto de movilidad que se ha cometido durante la campaña y que le interesó mucho a los programas. Muchas gracias y excelente asignación. Muchas gracias Fer. Y ahora recibimos a Andrea Ortiz de Contramáscaras. Hola, buen día. En la actualidad en nuestra ciudad se producen 9 y 10 toneladas de basura al día. Por ello los rellenos sanitarios son un problema para la sociedad. Pues esto es no solo contaminan nuestro suelo agua y aire sino también están enfermando a las personas que viven al día de Israel. Como gobernador ¿cuál será la agenda que permita tener una adecuada gestión de residuos desde campañas de reciclaje actualización de los camiones reconectores de la mal llamada basura el cierre de rellenos sanitarios hasta educación ambiental para todas las personas de nuestro estado que permitan mejorar la calidad de vida de las personas así como cumplir cuatro de los objetivos de la agenda 2030 salud y bienestar agua limpia y saneamiento ciudades y comunidades comunidades sostenibles producción y consumo responsable poniendo en mesa que dicha agenda termina cuando usted culmine su sexenio como gobernador ¿trabajará al lado de jóvenes y pueblos originarios para lograrlo? ¿qué futuro quiere para nosotros en materia del medio ambiente? también preguntarle que en enero del 2022 usted dijo que donaría un mes de su sueldo como senador para la casa del periodista preguntar ¿ese dinero se donó? ¿ya pasó un año? ¿aún existe dicha casa? y sumando a esta pregunta ¿estaría de acuerdo que se regulen los convenios de publicidad oficial y que se acabe con la práctica de que sólo se han bebido los gobernantes en turno? muchas gracias muchas gracias Andrea Fer Paco yo vuelvo a convocar a los periodistas para que inicie el procedimiento para la casa del periodista fue un planteamiento que les hice hay una asociación y aspecto y vuelvo a insistir que se organicen para que deposite de manera inmediata el mes de mi sueldo como senador ahí lo tengo ahí lo tengo guardado así es que es un asunto que está en manos de los periodistas que se organicen y con mucho gusto lo hago ya como gobernador trabajamos en el tema para poder consolidar este espacio que cuando me lo planteaba es un espacio de atención de seguimiento de cuidado y de defensa a la enorme mi labor entonces yo me mantengo pero en esa ocasión pedí número de cuenta y a donde depositaba entonces no puedo avanzar si no hay una referencia bancaria a donde hacer un depósito para que esté salvaguardado o si ustedes me dicen que se lo entregue a una persona se lo entregue sin ningún problema pero que está en sus manos ¿verdad? bueno entonces esa respuesta está está dando tienes mucha razón Andrea fui promotor de la ley de economía circular la ley de economía circular es producir empacar utilizar reciclar hoy la economía de consumo es producir empacar vender consumir tirar contaminado para la doctora Claudia Sheinbaum fue tema el miércoles ellos hicieron un gran proyecto que en la ciudad de México implica con una inversión de 400 millones de pesos tener una plana de procesamiento de residuos inorgánicos con una capacidad de mil toneladas de desechos de desechos industriales entonces nosotros tenemos pensados en la comisión de fecha grave que estuvimos el día jueves con él instalar una en Puebla en el relleno sanitario y otra en el interior del estado lo que les puedo asegurar con mi propia formación es que Puebla terminará en 2030 primero Dios como el estado que mayor inversión haya tenido en materia de economía circular antes de ser senador ya había impulsado en Huiscolotla el aprovechamiento de residuos orgánicos en Huiscolotla 80 toneladas de desechos orgánicos del campo se transforman en compostas en líquidos y en lombricompostas y ese es un tema lo que hicimos sin ser gobernador imagínense lo que vamos a hacer en los mercados en los piangues en los municipios en los rellenos sanitarios que no son rellenos sanitarios son tiraderos vamos a tener la mayor inversión nunca antes vista en un sexenio en materia de economía circular porque es la única forma de atender eficazmente el deterioro ambiental cada tonelada de desecho orgánico e inorgánico que transformamos además de ser una economía para un segmento de la población significa que esos desechos orgánicos e inorgánicos no contaminen el subsuelo evitan la contaminación de los mantos criáticos evitan la descomposición al aire libre generando contaminación a la población y eliminamos la contaminación en las barrancas y en los ríos desde luego es una tarea social es una tarea educativa es una tarea de estado de estado no solo de gobierno y vamos a hacer un trabajo con la sociedad civil con los empresarios con las asociaciones con los jóvenes con los niños va a ser una revolución de conciencia como lo ha marcado la doctora Claudia Sheffield y vamos a seguir el modelo exitoso de aprovechamiento del agua y de residuos orgánicos e inorgánicos es un tema estratégico para mi gobierno no solo este proyecto hay muchos proyectos la doctora Claudia Sheffield nos dejó el miércoles una tarea tenemos que revisar metro por metro el derecho de vía para el tren el tren de pasajeros Aifa Ciudad de México Puebla Veracruz va a ser el antes y el después en materia de transporte de pasajeros y va a ser una enorme oportunidad turística cultural por el proyecto que tenemos de rescate y promoción de la marca Puebla y nuestro estado es un estado maravilloso en todos los ámbitos tenemos las montañas más grandes de México el Ixtapó la Malintzi el Citlaltepet o Pico de Puebla y en ese sentido vamos a generar una transición en materia turística muy importante que ya he comentado con algunos compañeros que lo comentamos en campaña vamos a crear la agencia estatal de turismo comunitario para detonar rutas maravillosas en nuestra entidad aprovechando la geografía la autografía la gastronomía la ruta de los conventos y esto tiene que ver la ruta de los portales de los dioscos las aramedas los zócalos y esto tiene que ver con el tren que además nos va a conectar con Veracruz y va a tener una conexión con el tren interoceánico porque Puebla se convierte en el punto de conexión entre el tren interoceánico y la vinculación con nuestros principales socios comerciales por Estados Unidos y Canadá así es que desde Winnipeg Canadá hasta Ciudad Juárez atravesando la Unión Americana llegando a Querétaro hasta la Ciudad de México vamos a tener esta interconexión es un gran proyecto nacional de interconexión pero hay que cuidar los derechos de vía si no nos pasa lo que ahora está ha venido sucediendo en la autopista y también la doctora Claudia Schellberg nos planteó revisar el derecho de vía de la Intermixteca que es un proyecto muy importante de justicia y de conexión nosotros en campaña dijimos que necesitamos unir acuerdo Sierra Norte Sierra Nororiental con La Franja y luego toda la Mixteca que hay una doble vía de carretera que no es de cuota vamos a complementar la parte federal en el puente hacia Atlixco del lado de lo que es Chipilo y vamos a conectar las palomas que está delante de Izúcar de Matamoros con Acatlán con una carretera que viene desde Morelos y que va a llegar hasta Oaxaca pero para nosotros esa carretera implica conectar con una U de doble carril desde Puebla hasta La Colorado pasando por Izcaquistla para conectar ahí a Puebla a Mosó de Peaca con Tehuacán que hasta esta carretera está de Camachaca no uso ningún apuntador porque como ustedes conozco la biografía poblana de los 217 municipios del estado de Oaxaca entonces vamos a conectar a Tehuacán que es el segundo mercado y es la puerta de entrada hacia el tren interoceánico lo mismo con Veracruz así es que son grandes proyectos Canoa la resurrección tendrá un gran proyecto en materia de comunicación estamos viendo que conviene porque no queremos endeudar al estado nunca más proyectos de relumbrón ni obras con sobrecosto los poblanos los merecemos muy bueno muy bonito y muy barato porque cuando es muy bueno y muy caro hay corrupción ya basta de que unos cuantos se vuelvan ricos en un sexenio o que tengan toda su vida una ganancia por un PPS o un APP es dinero del pueblo y en Morena no robar no mentir y no traicionar no es un discurso de campaña es una convicción de vida y los que me quieran acompañar así deben de pensar así es que vamos a revisar con mucho cuidado que vamos a hacer si no vamos a estar terminando pagando obras como el museo barroco que no debía costar más de un millón más de mil millones de pesos y lo estamos terminando de pagar no vamos a terminar de pagar en 14 mil millones de pesos cultura arte y deporte no se no se practica solamente en elefantes blancos o en obras de sobrecosto para eso están los portales para eso están los kioscos para eso están las plazuelas para eso están los zócalos para hacer cultura arte y desde luego el aprovechamiento del capital humano la obra más importante que un gobierno puede hacer es la obra humana en la persona para transformar su estado emocional y generar hombres y mujeres extraordinarios no estoy diciendo que no se van a hacer obras enormes extraordinarias pero no van a hacer obras para enriquecer a una persona eso no lo vamos a pedir así es que lo dejo un día el siguiente punto ah bueno tiene que ver con la corrupción que mencionas Paco o la posible corrupción porque nuestro sistema jurídico hay dos principios que todo ciudadano tiene derecho a ejercer la presunción de inocencia y el debido proceso esa es la base del sistema jurídico de nuestro país presunción de inocencia y debido proceso con respecto a lo que están diciendo del deporte y cualquier otra área cualquier otra ni persecución ni impunidad nosotros no vamos a perseguir a nadie porque no somos instancia pero tampoco vamos a solapar impunidades entonces quien ejerce una responsabilidad pública debe de conocer la ley de responsabilidad de los servidores públicos y todos los en todos los marcos normativos documentales ocho días no voy a profundizar y la el desconocimiento de la ley dice la constitución no te libera de responsabilidades incluso el ciudadano cualquier ciudadano en ejercicio pleno de sus derechos debe de conocer la ley para no cometer violaciones a esto mucho más un servidor público que ejerce es una responsabilidad entonces el concepto en todos los temas que surjan de aquí a que nosotros tomemos protesta se rigen bajo dos elementos ni impunidad ni persecución de acuerdo y el tercer tema que siguen con el tema que entiendo tiene jiribilla pues es un tema del PRI y del PAN que lo diriman entre ellos yo estoy en Morena y estoy del lado correcto de la historia y cada quien que atienda a sus militantes y a sus representantes ¿vale? muchas gracias gracias